Y como siempre lo prometido es deuda chicos, muy poquitos minutos y por favor Carlos, que San José mal venido. Hombre, ¿por qué no me das besos? No te doy besos, pero es que tampoco te cargas de tu hijo. Por favor, que me hace mucha ilusión. Encárgate de tu hijo. Dale un beso, Jessica. No, que se encargue de su hijo. Yo no quiero darle besos. Carly, yo te lo cuido, que yo soy la tía. ¿Ha pensado que me ibas a dar un beso? Yo si quieres te lo doy. Oye, que estoy delante. Hombre, ¿tú qué eres? Tú encárgate de nuestro hijo. Ni comes ni dejas comer. No, porque te tienes que encargar de tu hijo. Cuando tú te responsabilices de tu hijo, entonces igual te dejo que comas por ahí. Ah, vale. Voy a ir a reñirla, Carlos, delante de todo el mundo que nos está viendo desde casa. Pon el culo ahí dentro. Ay, Dios mío. Es que es una lagartija. Es que, dame un beso, no me lo da. Ahora quiero al niño, no se lo doy. Ahí pues te vas dentro. Es que tengo a Ana como si estuviese en el Polo Norte, de verdad. Vale, vale, mira. Porque está en Medio Oriente. Toma al niño. Y no hable. Está en el epicentro. Dime niño, ¿de quién eres? Pero es que este niño es muy flamenco. Míralo, señora. Todo vestido, todo desgraciado. De blanco. Está desnudito. Bueno, pero... ¿Qué cosa, por favor? Es que nos enredamos. Mira que he dicho antes de publicidad que íbamos a comentar los almuerzos. Chicos, es que voy a ser como la corredera. Me voy a enfadar en los programas. Ay, Dios mío. Es que me va a estallar la oreja. Mira cómo la tengo de roja. Porque la tienes grande. La oreja. La bata de cola. Le estoy tapando los oídos a Jesúsito. Ay, Dios mío. Señoras, señores. Buen almuerzos. Además del de vía par, que ya tocaba que estuviésemos en nuestra hoguera cubriendo algo. Que a ver, los pueblos los tenemos abandonados. Porque con eso de, no tenéis que tener enchufe, pero también ha habido más almuerzos. Barrio Obrero, Obrera Social del Hogar, Carlinas Altas. Ha habido muchos almuerzos. Obrero que yo fui. Y llegaste es tarde porque no lo encontrabas. Qué fuerte. No, no. Yo fui y estuve sin trabajar, tú sabes. Ya tú sabes, mi amor. No, porque la gente... Ahora lo entendéis, lo de Jesús. No, porque la gente no lo entenderá. Mira, me voy a poner así para que me escuchéis bien y yo me escucho a mí misma. Es que hace calor, ¿eh? Claro. Carlinas, a mí me gusta más cómo te sientas para adelante. Ya, pero ¿sabes el problema? Que tengo la oreja al rojo vivo y me empieza a doler. En Carlinas Altas subo pelotada. Es que ahora se ha puesto muy de moda. Hombre, Carlos, permítenos que en el último programa del año hablemos los demás. Hombre, sé que voy a decir una cosa y no me dejáis. Señoras, señores, que estuve en Barrio Obrero y que me trataron genial y que un besazo desde aquí y que seguramente mucha gente no me viera porque fui unos minutos. Estuve como cinco o diez minutos. Y maravilloso. Un beso desde aquí a la hoguera. Ya está. Es que, además, si algo ha habido este año es la palabra maravilloso. Todo es maravilloso. Maravilloso. Oye, Fogueres en Nadal va a ser también maravilloso. Bueno, Fogueres en Nadal, que las chicas ya estarán ultimando sus trajes de cóctel de noche. Porque van de cóctel. ¿Cuál creéis que va a ser el color de este año? Rojo. Hombre, Fogueres en Nadal el rojo es... Rojo. Rojo. Y no escatimamos y últimamente mucho... Hombre, si hacemos caso a la moda, se lleva el azul clean, se lleva... Como tu azul. Se lleva el teja. No, el azul clean es más intenso que este. Como el azul eléctrico, ¿no? Sí, se lleva el mostaza. Azul noche, como el espolida Leida González. Bueno, que lo desminte. ¿Qué? Nada. Pasemos un tupido velo blanco, ¿no? Como dice Raúl. Un poco azul eléctrico. Bueno, lo que a mí me consta es que ese día van a empezar muy pronto a arreglarse. Ay, claro, que tú salas a tope. Yo empiezo a las 7 de la mañana. ¿Cómo te consta? Me consta mucho. Toma tu hijo. Ya sabes. Pero bueno, es una noche que ellas la viven con mucha emoción y... Hombre, para menos. Es que ¿sabes lo que pasa? Que Javi, tras su largo viaje, porque se ha recorrido... Yo creo que lo que pasa es que está por Londres. Ha aprendido a cortar el pelo. Se ha resfriado un poco. Se ha resfriado un poco. Esto es ser un sonfester y lo demás son tonterías. Pero tú lo comentabas, por ejemplo, ayer, que estabas más... Bueno, siempre estás bueno, pero ayer estabas bueno en todos los sentidos. Qué de amor estamos en este último programa. Hombre, ¿por qué esto es paz de amor? Oye, Carlos, Jessica, Javi y hoy a mí nada. Es que tú eres la reina amada. Pero es que ahora lo que me digas me da igual, porque si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. ¿Quieres un beso? Sí. ¿De verdad? Que fuerte me van a poner los cuernos. Mira, como tú no me lo has querido dar, le voy a dar a ella el beso. Javi le está tapando los ojos a Teodoro. Sí, a Teodoro, porque luego se vuelve a tocar. Pero en nuestro hijo brazos, que suela como un piquito. Bueno. ¿En la mejilla? Ay, que se me desconecta, señoras, señores. ¿Dónde quieres? Dime dónde. En la mejilla, hombre. Ah, vale. Claro, yo es que sabes lo que pasa. Hombre, le iba a dar un beso en la boca, pero me ha parecido excesivo. Yo es que si te doy un beso, Carlos, te terminas de enamorar del todo. Entonces, como no quiero que... Y estoy muy enamorado. Claro, porque es que cuando una española besa, besa de verdad. Entonces... ¿Y un español cuando besa, qué hace? Pues si tú y yo hubieses... Pues, Carlos, si hoy tú hubieses besado, pero de verdad a lo mejor tú hubieses metido en un lío, porque mi novio es boxeador. ¡Ay, Dios mío! En Oriente también hay boxeadores. Es exboxeador. Ah, bueno, bueno. Que no se preocupe que yo tengo a mi hijo, a mi familia formada. No se preocupe. Sí, pero bueno. Su familia formada y quería darle el beso a la reina maga. ¿Qué te parece? Hombre, ¿y qué hago? Oye, ¿y qué saldría de San José y una reina maga? Algo muy especial, ¿no? Una princesita. Una belleza del Fox de Alacán. Eso es. Es que yo soy muy de hogueras, lo sabéis. Oye, ¿y en Nochevieja qué hacéis? ¿Qué vais a hacer? No lo sabemos aún. Pues mira, yo trabajo todo el día y luego cenaré con mi familia. Mascleta, por Dios. Mascleta, por Dios. Ay, esto era como el pasapalabra. El último programa del año y estos niños me han venido muy flojos. ¿Qué haces en Nochevieja? Y me dicen, no sé, yo me voy de paseo. Mascleta, señores, con Reyes Martín. Eso, eso. ¿Sabes lo que voy a hacer yo el día 21 antes de la de Fuerza Senada y no te...? Si es algo raro, no lo cuentes. Hombre, raro todo lo raro que quieras que sea. Pero ponte el micro, muchacho. Sí, te están riñendo. Es que el súper está diciendo, el micro, Carlos. Y yo te digo el culo para adentro, Carlos. El problema es que si queréis culo para adentro, queréis que lleve el micro. ¿Y el niño? Y el niño. Pues deja el niño ahí tumbadito un rato. Bueno, ¿qué vas a hacer el día 21, Carlos? Ver un maravilloso mapping. Que dan pelotillas. ¿Le llevaréis a vuestro hijo? Pero aquí le censuran después. Le ponen el... Bueno, claro que voy a llevar a mi hijo, a toda la familia. Ya lo ha soltado. ¿Tú te ves que un bebé tan pequeño lo suelta así? Espero no le tapes la cara. Bueno, el día 21 me voy a ir a ver un maravilloso... Estupendo. Estupendo. Bueno, un mapping. ¿Sabéis lo que es un mapping? No lo habíamos dicho a veces, que hay un mapping el día 21. A las 7 y media, a las 8 y media, a las 9 y media era. Sí, menos el día 24, que solo habrá a las 7 y media. Pero tú ya sabes que hay que cenar, hay que arreglarse, ponerse de guapa porque mi virgen... Estamos de cumpleaños ese día. Años de fin de semana me encanta. Es intensito, ¿eh? Sí. A nivel... Además es que se mezcla ya el estar con la gente de tu comisión al estar ya con tu familia, tu familia de sangre. Para mí vosotros sois como mi familia. Claro, es que a veces... Con perdón de mi familia, pero también hay familia que eligen. Bueno, y eso te da la lotería. Hombre, nos va a tocar. ¡Ay, la lotería! Que aquí jugamos un número, ¿eh? En enero no vuelvo a buscarme en cambio. ¿Ah, jugamos un número? No, pero quedaba muy bien decirlo. Yo solo tengo claro que este año, no sé en cuál de los números que juego me va a tocar, pero estos son mis últimos días como pobre. ¡Ay, Dios mío! Igualmente seguiré viniendo, ¿eh? Hombre, pero si tú eres reina... No somos pobres, somos muy ricos de corazón y de amistades, que es lo más importante. Ana, si tienes problemas económicos, empeña la corona, porque es oro macizo. Y lleva diamantes de colores. La corona conmigo hasta la muerte. Oye, y que lo del mapping, que lo hemos dicho, por si alguien se engancha ahora y no ha visto programas anteriores de Son Festa, yo siempre pongo el mismo ejemplo que además lo contamos con José Ramón de Disney, que es como el castillo de Disney, cuando se hablen las luces y vídeos y tal, y es muy parecido, pero con la historia de San Nicolás, que se empezó, se creó en Alicante, ¿no? Que salió un barco a repartir reglados. Desde Alicante. ¿Y qué os parece, chicos, si nos apiñamos sin moveros, porque llevamos micrófonos? No, sí, es que el único que se mueve es tú. Y os cuento, pues así de corazón, y ustedes desde casa también, hoy os pido muchas cosas, y os cuento la maravillosa historia. ¡Ay, sí, por favor! Aunque eso es un poco spoiler, pero bueno. Bueno, pero la gente tiene que ir porque no es lo mismo que te lo cuente cómo vivirlo, señoras y señores. Bueno, el barco, que se llamaba Sajén, partió del puerto de Alicante con San Nicolás a otros puntos para repartir, que le llamaban el obispo amigo o algo así. Y entonces, porque el obispo San Nicolás, iba repartiendo regalos, y en cada lugar le cambiaban el nombre, hasta que finalmente llegó a ser mundialmente conocido y patrimonio de todo el mundo, como Santa Claus. Y se ha ido transformando hasta lo que conocemos ahora. En ocho minutos lo podrán ver en la plaza del ayuntamiento, siete y media, ocho y media. ¿Qué te parece? Ha hecho hasta que el niño... Las señores de casa también despiertan. El niño se ha quedado dormido con los ojos abiertos, pero tiene que ser súper bonito. Decíamos que para los adultos también, pero sobre todo para los niños, algo tan bonito, llévenlos, de verdad, el viernes a la plaza del ayuntamiento. Va a ser algo maravilloso que a lo mejor... Qué invitadas de excepción tienen, ¿eh? No lo quería decir yo. Yo creo que además de ser para los niños, como son siempre las navidades, que ellos son los protagonistas, también, en todos los sentidos, está muy pensada para los adultos. Porque yo creo que conocer la historia de San Nicolás a cualquier adulto le fascinará, ¿sabes? Y además hoy hemos traído un San Nicolás y lo hemos puesto ahí abajo para que la gente y el público lo adore. Míralo, ahí está, en la esquina. Porque el lunes que viene, por la noche, no vendrá Papá Noel a casa, ¿vendrá? San Nicolás. Sale. Ahí voy a decir, irá, son fiesta. Y yo también, también, también. ¡Ay, ay, ay, hay un plano! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito ese San Nicolás ahí! Es del 96, solo diré eso. Que Andan y lo van a echar de menos en casa. Hombre, claro. El martes que viene, el martes siguiente y ya no sé cuándo volvemos. Pero volvemos, sé que no se deshacen de nosotros. No te preocupes, si lo van a repetir nos verán. Bueno, señoras, señores, ahora sí. Oye, lo vamos a cantar más villancicos. Hombre, que no. Yo canto fatal, pero me encanta. Hombre, Javi se ha estado reservando todo el rato para cantar el último. Pero ha cantado ella. Yo a Javi lo veo cada vez más para abajo, más para abajo. Hace play, va. Pobre Javi, que está manito encima. Es refriado. Bueno, entonces decís que el color de Fogresenadal va a ser el rojo. A ver, dorado. A mí dorado me encanta. Lo que sí que hubo un cambio ya que se notó bastante el año pasado es que llegó un punto en que los vestidos que se hacían las chicas, la culpa no era de los diseñadores. Los diseñadores hacen un poco lo que las chicas... Lo que le mandan, ¿no? Es que eran ya demasiado. Entonces el año pasado empezó a haber algo muy elegante, muy fino, pero más sobre. Es que es lo que yo decía de... Y que... Perdón, no, no, sigue siendo. No, no, Carly. Y este año pues supongo que seguirán en la misma línea. Pero aún así es un día de... De lucirse y de ir guapísimas y además que nuestras chicas, nuestras candidatas, bueno, todas las chicas que forman parte, la belleza licantina, ¿no? Con poco que se pongan, como dicen, la percha es lo que cuenta. Pero también es verdad que a lo mejor, lo mismo que decía del monumento, pues en este caso en Fogresenadal, que lo importante es, sí, ir guapo, ir apropiado, pero también, pues, el pasárselo bien, el espíritu navideño y demás. Las damas tienen... Te repaso, Carlos. Gracias. Yo es que tendría que moderar, pero como ya me doy por vencida, que hablen lo que les dé la gana, que cuando hablo yo les digo, cállanos todos. Yo siempre levanto la mano, pero nada más... Yo soy muy educado y muy limpio y muy aseados, señoras. Bueno, lo de levantar la mano será hoy. No, yo siempre hago así antes de hablar en plan. ¿Cuántas veces le han visto tú, Javi, levantar la mano a Carlos? La mano arriba. Hoy. Ha dicho Javi que hoy. Cintura. Sola. Dame diapas. Dame vuelta. Dame sacudú. Ah, no, que eso me pegaba, ¿no? Sí, esto es normal. Lo hacen todas las semanas, tú no te preocupes. Todas no, hay veces que somos serios. Bueno, a veces es peor. Hombre, depende, depende. Hay veces que le podemos dar rienda suelta a todos. A la imaginación. No vaya ni... Bueno, al final no hago la pregunta. ¿Qué ibas a decir? Es que te lias. Las damas tienen que ir... ¿Creéis que las damas tienen que guardar un papel secundario y consensuarlo siempre con la belleza, el traje que se van a poner en fogares en nadal? Hombre, depende de la comisión. En mi comisión, tanto en la que la belleza actual, como en la que va a ser el año siguiente, como las damas, hablan entre ellas, pero de una forma me... Chica, ¿qué te vas a poner? Pues mira, pues me han hecho un vestido así, o me he puesto... Me voy a poner de este color. Pero es que ahí es donde entran, perdón, Ana, entran las... Pero es comunicación entre... Porque si, ¿qué te pones tú, que yo no me puedo que me haga sombra? Mira, a nadie le hace sombra a nadie. Si tú tienes que brillar, vas a brillar. No, pero yo creo que vamos a ver que cada una sabe cuál es su lugar y cuál es su papel y ya está. O sea, que sí que es verdad que no está de más comentar lo que vamos a poner, ya como amigas, incluso como no amigas, pero sí que es verdad que pienso que es muy importante reservar ese lugar de belleza y que las damas sepan, que no estoy diciendo para nada que no lo hagan, pero bueno, que sepan estar en un segundo plano y que la que más tiene que brillar esa noche es la belleza y cuando ellas sean belleza, pues brillarán más. Pero yo creo que además la mayoría... Lo harán. ...son muy conscientes de cuál es su papel ese día y ya está. Yo es que pongo mi ejemplo, yo cuando fui belleza yo no tuve ningún problema con... Pero mira, yo esto... O sea, ni con la candidata que iba a ser, ni yo cuando ya era candidata, quizás porque no lo hacía en un mismo modo esto, pero ella se puso lo que ella creía conveniente y yo me puso lo que yo creía conveniente. Tú te puedes poner un vestidazo espectacular, un moño, unos taconazos, un maquillaje... No vas a deslucir a la novia. Eso también es verdad. La protagonista va a ser la novia. Entonces, en estas cosas pasa lo mismo. Tú te puedes poner todo lo que quieras, pero la belleza de tu comisión es la belleza. Además, eso también a lo mejor son inseguridades, también, porque si tú tienes que brillar, vas a brillar hasta si vas con un traje de chacupita. Pero bueno, yo en mi año de belleza también. Le consensué, me dijo que yo podía ir como quisiera y me puso así. Pero bueno, también, por ejemplo, el tema del color. Imagínate que coinciden todas en el color o que son colores que van muy y tal. Pues por eso hay que hablarlo también, ya lejos de protagonismo y no protagonismo. O sea, imagínate que una va de rosé rojo, aunque ahora se lleva mucho, pero a mí no me haría gracia. Mira, pues, por ejemplo, mi amiga Claudia, que desde aquí le envío un besazo porque no es belleza, pero yo la sigo amando igual, el año pasado optó por un blanco con el vestido pintado. Yo fui de blanco, también no fui de senador. Sí, pero quiero decir que cada vez más ya no es solo ir de un color, ir con pedrería, es también innovar. Oye, Carlos, ¿tú no habías pedido un villancico? Yo había pedido todo en esta vida. Pero hemos pedido un villancico para cantarlo. Ah, pues que nos pongan el villancico. Pero no, porque antes podríamos, ya que dijimos que íbamos a hacer las campanadas, que nosotros las vamos a hacer, pero ahora. Claro. Ay, que me encanta. Oye, el otro día fue el fin de año universitario, pues hoy es el fin de año, son fester. Bueno, señoras y señores. ¿Qué os pensabais? ¿Que no íbamos a dar las campanadas? No tienen uvas. Da lo mismo. Cacahuetes. Vale, vamos a las calientes. Un momento, por favor, enfocar esto que me da Carlos, ¿vale? Se está viendo, ¿no? O sea, esta... ¿Quieres que no vuelvas? ¿Quieres que no vuelvas? ¿Quieres que me intoxique? Cámbiame el racimo este que me has tapado. Toma, para ti. Pero yo tengo un problema con las uvas. Uy, se han caído todas las uvas. Porque están en el baúl de son fester. Es que en el baúl tenemos muchas cosas. Un día va a salir un enano. Es que son fester. Pero una pregunta, ¿van a ver el din, din o no lo inventamos? ¿Podemos dar din? ¿Súper? Más uvas, más uvas. Bueno, pues nos las tomamos así. ¿Cómo hacemos? Din don. A ver, yo... Empiezan los cuartos. Claro. Primero baja el carrillón. Y hace din don. Pero aquí en Alicante no hay que... Bueno, da igual. Empieza la gente a gritar. Estamos en su fiesta. No, vale. Pues ahí, dale. Sí, ahí, dale. Baja el carrillón. Todo el mundo expectante. ¿Y ahora cómo hacen? Hacemos alicantinos. Que quedan pocos segundos para que sea ya... Pero vamos a hacerlo como si fuera de verdad. Bueno, y ahora sería cuando nos quitamos la túnica esta y entonces aparece nuestro vestidazo a lo más que la pedroche. Pero imaginaos que lo estamos haciendo porque la gente es de casa y ha ido a por sus... Pero pide el din don, que es el secundero, ¿no? Din don, din don, din don, din don, din don, da igual. Señoras, señores, acérquense ya que ya estamos a punto de entrar en el nuevo año. Se me están derritiendo las ufitas. Din don, din don. Y allá va la primera campanada. ¡A la de una! Yo dame la poco, ¿eh? Yo sí, hombre. Me enfocad a ver quién es el valiente. Yo, yo voy a ser una, dos y tres. Don, don, don. Oye, a ver si me va a dar mala suerte esto. Para leerlo antes de tiempo, que yo soy muy supervivenida y ya no me puedo mamar. Creo que ya vamos 25 dons. Don, sexta. Don. Dale, dale. ¡Feliz año, feste! Me he desnudado. ¡Ay, la palmera! Mira, qué bonita, mira. El espumillón que lo tienes detrás. Ya me despedí. Y ahora que nos pongan el biancico y ya cantamos. Pero feliz año, son feste. ¡Feliz año, son festertes de casa! A mi padre, a mi madre, a todo el mundo. ¡Feliz año! A las hogueras. ¡Feliz año a todo el mundo! Nos deseamos todo lo mejor. Lo mejor del mundo y que las hogueras del 2019 sean muchísimo mejor que las del 2018. Claro, y todo el mundo. ¡Feliz año! Y esto es lo que hubiese pasado. ¡Vemos empezar años a un festerte! ¡Qué bonito! ¡Qué felicidad! ¡Ay, echando de dos! ¡Es biancico! ¡Vamos! ¡No sea Navidad! ¡Navidad! ¡En Navidad! ¡En Navidad! ¡En Navidad! ¡Nuevas semillas del amor! ¡En Navidad! ¡Para que a los jóvenes los campos con color! ¡En Navidad! ¡En Navidad! ¡En Navidad! ¡En Navidad! ¡En el otro también! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Eso me voy a poner en Navidad! ¡Ya se acaba nuestro programa de fin de año de Navidad! Las clientes me dicen, te he visto en la tele, no señoras, no soy yo, es mi hermano gemelo. Yo sí que soy yo, ¿eh? Claro, oye, y ahora venía la mejor parte. Pero lo bonito de todo esto es que lo que ven en este plato... Es real como la vida misma. Pues sí. A ver, somos, no, yo soy muchas cosas. A ver, señoras, señores, por la calle no voy vestido de San José, ni cantando villancía, que podría, pero no. Así que no se asusten, si me ves, salúdenme. Yo soy súper virgen. ¡Hombre! Yo no estoy casada, ni nada de mí, no, del Espíritu Santo. Perdona, casada, ¿estás conmigo? ¿Ah, sí? Y con la profesión que va por dentro. Cariño, tú esto no lo escuches. Hombre, yo es que cada vez me acerco más a ti. Quedaría súper bien una... Mira, qué bonito. Ya, yo ya... ¡Le he besado, señores! Pues, Jessica, te has comido mis babas. ¡Lo siento! ¡Ay, Dios mío! Y encima, todo de rojo me ha dejado del pintalabios. Hombre, que no mancha, mira. Hombre, que no mancha. Mira la sábana como... No mancha. Enfocadla aquí, si podéis. ¿Se puede? No, no se puede. Es que una no puede ser virgen y ir sin maquillar. Iba a decir una expresión muy española. Bueno, chicos, que bonito. Es el último programa del año. Encantada de teneros aquí, de verdad. Y espero que cuando empiece el año no haya ninguna baja. No debe haberla, ¿no? Pero qué triste ha sido esa noticia. Hoy están todos nominados. Ya pueden empezar a votar por su favorito. Sí. No, es que ha suenado muy así, señora. No. Señora. Ella va señora. Pero, ¿por qué estás casada conmigo? Ah, vale. Mi señora. Ella ya quiere el divorcio. Que no, que yo creo que desde casa hoy se lo han tenido que pasar muy... Hay dos opciones. O que hayamos hecho un ridículo muy grande o que digan... Que va a ser lo que es. O que digan, ¿qué animaicos que están estos de son festa hoy? Hay dos opciones. Que llevaban las uvas. No, porque hay que decirle a la gente que hoy hemos cenado todos aquí en este baúl encima. Hemos traído de todo. Mira, carnes, gambas. No hemos escatimado. Fuad, fuet, todo, todo. ¿Qué os parece si ya que es el último programa vamos a agradecer a todas las personas que han pasado por son festa, que cada vez que los llamamos vienen aquí, están con nosotros, comparten a Alacantí, sobre todo a los compañeros de Alacantí, que nos aguantan mucho porque les damos mucho trabajo. Y además, de verdad. Y con mucha paciencia a los compañeros que nos dan. A Isiar, a Raúl, a Ana, a Miguel Yorca, a todos, todos, todos. Bueno, y tanto que dices, Jessica, que nos das las gracias a todo el mundo, los que estamos delante, los que estamos atrás, los que ahora mismo no están en plató. Gracias a ti también por este pedazo de presentadora que tenemos. Luego me dice a mí pelota, ¿eh? Luego me dice a mí pelota. Escúchame, Carly, ¿y lo divino que me ha quedado? Ay, también he que dar gracias a mucha más gente y felicitar las fiestas del año. A José Ramón, feliz año, feliz navidad, porque siempre está con nosotros en todo, el concejal de fiestas, el ayuntamiento, a todo el mundo. Que somos, estamos en Navidad y a todas las hogueras, a todos los niños que os traigan todo lo que pedís en las cartas. ¿Queréis pedir algo más? ¿Vosotros? Pues nada, que estas fiestas las pasemos lo mejor posible y que el año que entre sea súper chulo como ha sido este. Salud, dinero y amor. Y que seamos patrimonio de la humanidad. ¡Y belleza del fuego yo! Ah, quieres empezar. Bueno, pues empezamos a postularte, venga. Vale. ¿Vale? Ahora ya llevo la mantilla, ya no me pueden decir que no, mira. Oye, pues has aprendido. Hombre, y tanto... ¡Ah! El otro día nos vi anticos. Después me dice que no le doy besos, es que yo no lo veo. El José este se me está desviando. Eso es muy de hogueras. Bueno, ahora tú querías decir algo porque nos vamos a marchar ya. Yo nada, muchísimas gracias por esta pedazo de acogida de este año y que el que viene con vosotros siga igual que este. Y nada, que son festeros, bulfoguera, queremos hoguera y queremos que este año empiece con muy buen pie. Ya sabéis, no os atragantéis con las uvas, que la noche buena sea fabulosa, que paséis una noche de reyes excepcional. Y ya nos volveremos a ver en enero con muchas fiestas, muchas fogueres y ya sabéis, son fiesta, no falles. ¡Gracias! ¡Gracias!